Tango reo del cuarenta que con Troilo se bailó y en las milongas del centro un nuevo tango nació duró diez años el ritmo y después se terminó luego otros aires vinieron y el canyengue se murió y 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